La dependencia de PAMI acá en Cafayate no quiere pagar ni actualizar el alquiler del local donde funciona. Esto ha surgido tras la denuncia de la propietaria Pamela Guzmán, que desde 2019 comenzó con problemas. Ya han pasado tres directores de esta seccional de PAMI, que todos aducen lo mismo, patean la situación. Ahora también se ha llamado a una licitación para conseguir otro local, con lo cual la actualización y el alquiler que le debían desde el 2019 han empezado a menguar. No se ha actualizado siquiera, recordemos más o menos el pago que se le está haciendo por esta oficina es de 37.000 pesos, según lo que aduce Pamela Guzmán, que es la propietaria, y que esto no se ha actualizado desde 2019. En abril cesaron ya directamente, en abril de este año ya cesaron directamente los pagos y bueno, se ha generado también un gran inconveniente. La propietaria ya ha presentado un inicio de demanda de desalojo el año pasado, ante el Juzgado Federal en lo civil y comercial número 2, pero por ser el PAMI, por ser una entidad nacional, si se quiere, y de servicio público, el desalojo puede llegar a ser bastante más complicado que el desalojo de una casa. 37.000 pesos tengan en cuenta, se alquila una habitación con baño compartido acá en Cafasante. Eso es lo que cuesta tener el PAMI para esta señora, 37.000 pesos es el alquiler que ya no está pagando el PAMI y los sucesivos directores designados por la agrupación La Cámpora han estado al frente de esta agrupación y lamentablemente no se ha actualizado y está perjudicando a esta gente. Tuvo cuatro situaciones, instancias de poder vender su propiedad, pero ha sido detenido justamente porque el PAMI está ocupando esto y se niegan a pagar y a desalojar esta propiedad. Vergonzoso, Juan Carlos, esto que nos estás contando. Un tema que vamos a ver si podemos saludarlo a lo largo del día.